La tragedia se registró cerca de las 2 de la madrugada en el kilómetro 10 de la carretera Cajamarca en el sector Chaflán Grande, Juridicción de Guadalupe. El choque entre dos ómnibus interprovinciales dejó como saldo 14 muertos y más de 20 heridos. No, de pronto yo estaba bueno casi para dormirme, de pronto sentí el golpe y la gente comenzó a gritar, en ese momento me levanté a romper la ventana de atrás y salir y ayudar a la gente a que salga la gente la que podía. La gente ya comenzó a gritar, choque, choque, yo sonaba ruidos, yo pensaba que eran las piedras, yo pensaba que el carroció contra el cerro y las piedras están bajando, fue cuando eran los vidrios. Se trata de los ómnibus de la empresa El Cumbe y Jesús Anita. El primero se dirigía de Cajamarca a Chiclayo y el segundo iba de Trujillo a Cajamarca. Al llegar a este punto los choferes perdieron el control de sus unidades, produciéndose el violento impacto. Los cadáveres fueron llevados a la morgue de Chepén y los heridos fueron evacuados a los hospitales de Guadalupe y Trujillo. La gente gritaba, la verdad es que yo bajé, ayudé, bajábamos todo y había un muerto ahí delante del carro. Ya había heridos, entonces ahí llamaron y vino la policía, no demora mucho la policía, vino la ambulancia primero, creo que fue, y la policía y lo llevaron a los enfermos, los más graves lo llevaron. Ni intentaba saltar, hay una versión. Eso es lo más lógico, que intentaba saltar, sino de qué, por qué troncos en la carretera, no va a ser por las curas. Sobre las causas del trágico accidente, la policía presume que fueron unos delincuentes que colocaron troncos en las pistas, con la intención de detener a los vehículos y asaltar a los pasajeros. Los fallecidos fueron identificados como Alan Tello Luquillas, Berta Matos Dejave, Oscar Leca Benítez, Carlos Taika Sánchez, Alfaro Rodríguez Rodríguez, Carla Briones Armas, Luz Rojas Alcalde, Urquiaga Aguilar Silvia, Joani Corcuera Arribas Plata y cinco que aún se encuentran como NN. Un nuevo accidente de tránsito que tiñe de sangre las pistas de la región y en luta a familias peruanas.